Servicios informativos de Navarra Televisión El río Ebro continúa en alerta por inundaciones aunque su caudal poco a poco baja y lo peor va ahora a la provincia de Zaragoza. Hasta finalmente no ha afectado de forma importante a los cascos urbanos de las localidades que atraviesa. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. La altura del Ebro en Castejón bordea los 7 metros y el caudal es de unos 1.800 metros cúbicos por segundo. Habrá que ver si con el desnieve de los próximos días vuelven las complicaciones. Donde ha sido una mañana muy ajetreada es en la capital, en Pamplona. Algunas aceras de la ciudad estaban intransitables. Incluso el ayuntamiento ha reconocido que sus medios se han visto superados para atender todas las incidencias provocadas por la nieve de ayer domingo. Las consecuencias de la nevada son más graves en el Pirineo ya que cientos de vecinos allí se han quedado a lo largo del fin de semana sin electricidad. Piden al gobierno que ponga remedio para cuando se anuncien temporales como el de estos días. Tiene que nevar, ha nevado y nevará. Y las soluciones tienen que estar pensadas en cuanto a condiciones de haberlo planificado. Juntos como este, el Valle de Izagandoa, eran abiertos al tráfico después de que un buen número de localidades como Reta, Azuazú, quedaran incomunicadas por la nieve. Han pasado las máquinas y han despejado las carreteras. Y en ámbito nacional, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, han firmado esta tarde el pacto contra el terrorismo yihadista. Se trata del primer acuerdo de Estado al que llegan ambos y el primero que se firma en esta legislatura entre el Partido Popular y el PSOE. Una firma que llega con las quejas del resto de formaciones del Congreso con los que no se ha contado para este acuerdo. De una política de Estado, en especial cuando se abordan retos y desafíos que afectan a la seguridad nacional. Saben ustedes que nos hemos opuesto en la tramitación del Código Penal y nos oponemos firmemente a la prisión permanente revisable. El Parlamento Navarro debatirá la proposición de ley para recuperar la anterior renta básica que saldrá adelante con el voto de los partidos de la oposición. Además, se ha urgido al gobierno a que retire las distinciones de los colaboradores del franquismo. Quedan más de tres meses, pero en algunos puntos de Navarra ya están preparando la Semana Santa. Hoy hemos conocido a la niña, que será la protagonista de la próxima bajada del Ángel de Tudela. Alba Garde esta tarde comenzaba los ensayos oficiales en casa de la familia Vallejo Arregui, junto con el que será su suplente, en caso de que algo falle, el niño de seis años, Santiago Laseras. 510 empleados públicos jubilados o fallecidos en 2014 han sido homenajeados por el gobierno. Han recibido un diploma con el que se les reconoce su entrega y profesionalidad en el ejercicio de su tarea. En deportes, de momento no hay fecha para la disputa del Osasuna-Zaragoza, suspendido ayer. Se baraja el martes 10 de febrero, pero los clubes están a la espera de cómo va a quedar el césped del Sadar tras este temporal. Así amanecía hoy. Quitar la nieve en estos momentos destrozaría el terreno de juego. Parece ser que la situación no va a mejorar para nada en estas fechas. Entonces, bueno, ya queda pendiente todavía de hablar entre ambos clubes. El gobierno de Navarra mantiene la alerta por inundaciones únicamente en el tramo bajo del río Ebro. En algunas localidades, al sur de la comunidad foral, el río se ha ido desbordando, anegando campos y locales comerciales. Incluso en Buñuel ha roto dos kilómetros de dique. Lo peor ha pasado ya y el caudal va bajando lentamente, aunque habrá que estar pendientes en los próximos días de los posibles aportes de agua del desnieve. En Fontellas, el pico de la crecida del Ebro llegaba a las 5 de la pasada madrugada. Como consecuencia, saltaba algunas motas, anegando campos de cultivo, pero por fortuna los diques han aguantado la presión del agua. No ha reventado el dique, pero ha salido por encima del dique, pero el dique aguanta. Y ahora, ya que está un poco más de bajada, las marcas que se han hecho han bajado como 15 centímetros ya. Entonces, yo creo que el peligro ya ha pasado aquí. Alguna finca se ha inundado, pero no ha habido daños grandes. Donde no han aguantado ha sido en Buñuel. En esta localidad se han roto hasta dos kilómetros de diques, que por cierto, habían arreglado el año pasado con un coste de 50.000 euros. Se inundaban también campos de cultivo, pero por fortuna no ha habido que lamentar daños en el casco urbano, como sucedió en 2003, porque el ayuntamiento había reforzado por su cuenta el dique que lo protege la semana pasada, lo que le ha costado la pertinente denuncia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. O sea, nosotros nos pusimos a arreglar las motas y más o menos para igualarlas, porque había zonas más bajas y zonas más altas. La sorpresa nuestra fue que vino el de Confederación y nos denunció. Cuando ellos tampoco han querido actuar dentro de las motas, que es para salvar a la población. Si no hubiéramos actuado unos otros, pues probablemente tendríamos el agua dentro del casco urbano. En Tudela se inundaba parte del casco antiguo por rebosamiento del alcantarillado, aunque por fortuna policía municipal había desalojado de coches el garaje afectado. También se ha negado la zona inundable del aparcamiento junto al Ebro y la parte baja del Paseo del Prado. Multitud de curiosos se han acercado hasta el río para ver su evolución. Aunque todavía está en alerta, está bajando su nivel y la previsión de la Confederación Hidrográfica del Ebro es que lo siga haciendo, a falta de saber la evolución que pueda provocar en los ríos el deshielo en el norte. Pues la normalidad ha vuelto a lo que es el día a día de Pamplona y de su comarca. Después de las molestias causadas por la nieve, hoy la preocupación se ha trasladado especialmente a las aceras de la ciudad. Los servicios municipales no han podido acudir a primera hora a todas las partes de Pamplona, por lo que algunos vecinos han mostrado sus quejas. El servicio de autobuses también ha recuperado la normalidad y aunque con algunos retrasos, menos por la mañana, ha cumplido con todas las rutas. Así ha sido esta mañana por Pamplona. Caminar por Pamplona no es tarea fácil. Mal, mal. ¿Cómo lo sabes? Con cuidado y mucho. Por el sitio es que se resbala. Mira, acabo de comprármelas porque venía chirriadica. Los servicios municipales no dan abasto limpiando las aceras. Se priorizan los accesos rodados, las entradas a colegios y centros de salud y los pasos de cebra. Pues quitar de los pasos de peatones un poco lo que podamos y echar un poco de sal y ya está. El ayuntamiento pide paciencia. Hay quien cree que se ha empezado a trabajar demasiado tarde. He venido yo a trabajar a las siete y media de la mañana y estaba impracticable. O sea, no se podía andar por ningún sitio. Los que tienen que trabajar con coche tienen que tirar de paciencia. Hoy es muy difícil no llegar tarde. Sí, sí, es normal a todos los sitios. Así no puedes correr, así tampoco. A primera hora las villavesas iban con retraso, pero la situación se ha ido normalizando. Mucha paciencia, sí. Y hay que actuar con mucha cabeza. Muy abrigados nos encontramos a estos peregrinos de Corea del Sur que no se esperaban la nieve. No, 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 me tienen expecta. Así que con este día muchos optan por pasarlo a resguardo. Un chocolatito con churros entra muy bien. Es la parte buena del temporal. Los grupos de la oposición del ayuntamiento han criticado que este temporal de nieve, dicen, ha mostrado insuficiencia del plan de emergencias por Nevada. Por ejemplo, Izquierda Esquerra califica de preocupante la peligrosidad de la situación de calles y aceras. El grupo ha acusado de no ponerse en marcha el mínimo de recursos que prevé el plan de emergencias. Los problemas con la nieve que ha caído esta pasada noche los han tenido especialmente en valles como, por ejemplo, Unciti o Izagandoa. Aunque parece que durante esta mañana han podido volver a la normalidad. Caminar por los pueblos del valle de Unciti o Izagandoa era hoy tarea complicada. Hasta 40 centímetros se han registrado en lugares como Reta o Zuazu. Con tanta nieve, el negro del asfalto era casi la única referencia. Los agregidores de los pueblos convertidos en quitanieves son estos días imprescindibles para poder transitar por el interior de muchas de estas localidades. Él es el alcalde de Artaiz y estos días vive pegado al teléfono móvil para coordinar a los quitanieves del valle. En el valle de Unciti hay uno casi para todo el valle, que es el que ha pasado por aquí, un agricultor de Josecho Elizalde, de Unciti y luego hay otro de Nostor. Y pues pasa lo de siempre, que me imagino que Navarra tendrá una cobertura de quitanieves por unas nevadas normal y cuando es general, pues aquí no van a llegar los primeros. Pero bueno, como por abajo nos pasan, por la carretera de Urroz-Campanas, pues esto se soluciona bastante bien. Carreteras y calles limpias, patios y aceras dominadas por la nieve. Las palas han vuelto a ser hoy las herramientas más utilizadas. Ya ves, no puedes salir. Es que andar limpiando el pasillo para poder salir y vale. Hoy se respira con cierto alivio. Ayer fue peor. Ayer lo quitaron mi padre y mi tío con una pala, hicieron un camino, pero nada, se volvió a poner blanco enseguida. Son días complicados para salir a la calle, sobre todo para los mayores. A la formación de hielo se le añade el peligro de que caiga la nieve que duerme en los aleros. Dificultades añadidas que se contrarrestan con la belleza del paisaje, callado, recogido, que convierte al rincón más olvidado en una estampa de postal. El valle de Salazar ha recuperado el suministro eléctrico. A primera hora de la tarde se restablecía la electricidad de esta zona después del temporal. Los problemas, eso sí, persisten en unos 15 municipios de los valles de Erro y Aezcoa, unos 1.800 abonados. Según el gobierno, la empresa que suministra la energía está trabajando para paliar estas incidencias, aunque eso no quita los disgustos y quejas de los habitantes de la zona del Pirineo. Siempre lo mismo. Falta de luz, las carreteras, si no, desatendidas tarde. Esto es lo habitual. Tiene que nevar, ha nevado y nevará. Y las soluciones tienen que estar pensadas en cuanto a condiciones de haberlo planificado y en cuanto a personal de asistencia competente y suficiente. Y nada más. Tenemos las mismas necesidades que en todas partes, las mismas exigencias y por ello, así lo declaro, estamos cansados de que nevar en la montaña sea algo excepcional. Para nosotros ha sido, es y será, lo habitual. Pues precisamente el mal tiempo de esa zona obliga a cerrar el puerto de Belagua. estará prohibido el paso a partir del kilómetro 47 a la altura de la venta de Juan Pito hasta que no remita el riesgo de aludes. El gobierno foral ha tomado esta decisión ante el informe de los técnicos desplazados a la zona. Este primer gran temporal del invierno ha llegado con fuerza y con intención de quedarse. Se trabaja contrarreloj para solucionar los desperfectos porque la lluvia y la nieve de las últimas horas van a dejar paso al frío que congelará Navarra a partir del próximo miércoles. Los problemas se concentran en el norte. 3.000 vecinos sufren los cortes de luz y la prioridad es ahora restablecer el suministro. Además, los niños se han quedado sin colegio en dos centros del Valle de Erro por nieve y por falta de electricidad. La zona norte ha quedado sepultada por la nieve con espesores cercanos al metro. Estamos también tomando medidas de asistencia con talquis, por ejemplo, a centros de salud de la zona norte de Navarra para que no queden en ningún momento incomunicados. Esa es una de nuestras máximas prioridades actuales, el restablecimiento de lo que son las líneas eléctricas porque ya es un problema que afecta a 3.000 personas. Aunque los quitanieves tardan en llegar, no hay poblaciones aisladas. En un momento determinado puede estar una hora, hora y media, pues que los quitanieves no llegan a las poblaciones menores porque las primeras prioridades son las vías de gran capacidad y hay más de 4.000 kilómetros de carreteras en Navarra, pero no, no tenemos ninguno aislado. Son los restos de un temporal que lejos de disiparse se recrudecerá en los próximos días. Hoy las temperaturas nos darán un respiro y subirán elevando la cota de nieve hasta los 700-800 metros, aunque la tregua solo durará hasta mañana. A partir del martes se desploma de nuevo la cota de nieve hasta los 100-200 metros y llegará el frío intenso. A finales de semana podrían alcanzarse en Pamplona los 9 grados bajo cero. El cierzo, además, puede hacer que la sensación térmica sea en algunos puntos de menos 20 grados. El riesgo de aludes es muy alto, no salir al monte de estos días. No está consolidado ni mucho menos la capa de nieve y además se producirá a continuación se helará, con lo cual hay problemas. Las personas mayores también habrá que tomar medidas adicionales y en ese sentido los desplazamientos habrá que limitarlos relativamente. Semana complicada la que tenemos por delante y preocupa especialmente el hielo que podría formarse al congelarse la nieve caída en las últimas horas. Las heladas podrían ser generalizadas y desde el gobierno piden extremar las precauciones. Y hay que extremar la precaución en el Pirineo porque allí hay alerta roja por aludes. Por eso desde el Ejecutivo se pide extremar la precaución y se aconseja no salir a la montaña en los próximos días. Las rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y las bajas temperaturas complicaron y mucho la búsqueda de un esquiador bilbaíno sepultado en Candanchú tras una avalancha de nieve. Los servicios de rescate finalmente encontraron su cuerpo. aludes que son consecuencias de este temporal que está azotando a toda la península. La lluvia, la nieve y el viento son los protagonistas de estos días y sus consecuencias las que mantienen en alerta a 28 provincias. El temporal de lluvia, viento y nieve que afecta a casi toda la península mantiene hoy en alerta a 28 provincias. La nieve de las últimas horas en numerosos puntos de España ha provocado el cierre de puertos, carreteras y colegios mientras continúa la preocupación por el desbordamiento de muchos ríos del norte peninsular. En Aragón la punta decrescida del Ebro ha provocado que en algunas zonas como en Novillas la altura del río alcance casi los 7 metros. En el País Vasco se preparan para próximas nevadas ya que se prevé que la cota vuelva a bajar mañana hasta los 200 metros. Huesca, Lleida y Navarra están en alerta roja por riesgo de aludes tras la importante acumulación de nieve durante el fin de semana unido a la subida de las temperaturas en las horas centrales del día. Además es probable que mañana vuelva a nevar. En Galicia la nieve ha caído con intensidad en Lugo y Orense dificultando el tráfico en las carreteras. En Castillo y León las nevadas de las 15 horas han dejado sin clase a un millar de estudiantes de Burgos, León, Segovia y Zamora y ha complicado la circulación en las carreteras con tramos cerrados y uso obligatorio de cadena. En Cataluña, Barcelona y Girona están en alerta amarilla por temperaturas mínimas que alcanzarán los 6 grados bajo cero. En el ámbito de la política local el Parlamento Foral debatirá por urgencia la proposición de ley para recuperar la anterior renta básica en una iniciativa de Aralar, Bildu, Izquierda, Esquerra y Gueroa Podría salir adelante porque aunque UPN y PP votarán en contra el PSN que apoyó en su día la nueva ley está dispuesto ahora a que se modifique. Los proponentes quieren superar dicen las restricciones que ha provocado la actual renta de inclusión e insisten en que son muchos los que quedan fuera y trasladan una petición de la plataforma en defensa de la renta básica. Entre otras muchas personas todas las personas en situación irregular personas una vez que han pasado los 30 meses que reciben la renta si no tienen otras posibilidades otros medios también se quedan sin poder recibir. Datos también avalados por el propio defensor del pueblo de Navarra que habla de entorno a 2.500 expedientes que han quedado fuera. Que están en una situación de pobreza extrema. Queremos corregir esta situación antes de que acabe esta legislatura y este es el último intento por así decir. Lo último que nos interesa es una sociedad fracturada una sociedad que no esté cohesionada y en ese sentido está claro que la renta de inclusión social actual deja fuera a un número de personas. El Partido Socialista impulsor de la actual renta de inclusión en sus tiempos de gobierno de coalición con UPN está dispuesto ahora a modificar la ley pero quiere estudiar en qué medida. Hoy haremos una modificación siempre y cuando evidentemente alguna de las cosas que se plantean podamos discutir. Yo tengo mis dudas en no exigir que al menos tengan más de 12 meses de residencia. Debemos intentar evitar en lo posible ese efecto llamada. UPN y el PP no ven necesario modificar la actual renta de inclusión. Los regionalistas defienden que es la mejor de España. Pues ellos sabrán, nosotros creemos que está cumpliendo la función que está ajustada también en cuanto al gasto que supone y a partir de ahí bueno, pues si el Partido Socialista evidentemente si el Partido Socialista cambia su voto pues lógicamente la ley puede ser otra. Eso es así. Se debatirá por el procedimiento de lectura única y de urgencia. Y el Parlamento ha aprobado una declaración institucional por la que declara urgente dejar sin efecto los reconocimientos que ensalcen a personas vinculadas con el franquismo. La propuesta de izquierda-esquerra ha contado con los votos favorables de todas las formaciones excepto el PP que se ha abstenido. La declaración considera necesario cumplir así con la ley contra el franquismo que en su día aprobará la Cámara. UPN está sancionando ayuntamientos en teoría por no cumplir la ley de símbolos en fin Navarra sigue llena de símbolos franquistas en la propia fachada de la Diputación Foral sin que UPN mueva un solo dedo. Hecho por ellos por ayuntamientos o suyos o desde luego personas afines a ellos en un momento dado como hijos adoptivos pues desde luego asesinos de personas asesinos de personas como es el caso de Charriaraná y por lo tanto Bildu yo creo que elecciones en cuanto a temas de estos pues mejor que se calle. Y la mesa también ha admitido a trámite dos peticiones de sesiones en el marco del debate de la proposición de ley para reconocimiento y reparación de víctimas de motivación política. Acudirán a dar testimonio en Eco Echeverría hermano de José Miguel Echeverría Naparra así como una representación de la plataforma San Fermín de 78 y Fermín Rodríguez hermano de Germán. Daniel Estraviz Pardo ha recibido el duodécimo premio del aula de derecho parlamentario por un trabajo sobre la circunscripción electoral al Congreso de los Diputados. El aula está organizada por el Parlamento y la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra y tiene como fin ser un instrumento destinado a profundizar en el estudio y el conocimiento del sistema político y parlamentario. El galardón además está dotado con 950 euros. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han firmado esta tarde el denominado Acuerdo para Afianzar la Unidad en Defensa de las Libertades y en la Lucha contra el Terrorismo. Un pacto contra el terrorismo yihadista que se ha terminado de forjar esta mañana y que ha dado lugar a un compromiso de Estado contra el terrorismo como se define como el peor enemigo de la democracia y de las libertades. El acuerdo que será llevado a la mesa del Congreso mañana y que podría ser votado la próxima semana contempla la modificación del Código Penal para combatir esta nueva forma de terrorismo o el recuerdo y honra de las víctimas. El PSOE no ha querido olvidarse de la discrepancia que ha ralentizado este acuerdo. El acuerdo también señoras y señores recoge una discrepancia que se mantiene y que no es menor para el Partido Socialista. Saben ustedes que nos hemos opuesto en la tramitación del Código Penal y nos oponemos firmemente a la prisión permanente revisable y nos comprometemos a eliminarla en cuanto dispongamos de una mayoría suficiente. Un acuerdo que realza el más elevado sentido de una política de Estado en especial cuando se abordan retos y desafíos que afectan a la seguridad nacional de nuestro país porque consensos como el que ahora forjamos contribuyen a hacer de España un país más seguro y del conjunto de los españoles una sociedad más libre. El proceso de desendeudamiento de las familias ha seguido su curso a lo largo de 2014. Según los datos del Banco de España que se han publicado hoy los hogares redujeron su deuda en 9.400 millones de euros lo que supone una caída del 4,7% durante el mes de diciembre. Las familias residentes en España redujeron sus deudas con las entidades financieras casi el 5% en 2014 hasta situarla en 745.790 millones de euros según los datos del Banco de España. Lo mismo ocurrió en comparación con el mes anterior aunque en este caso el recorte fue bastante más reducido del 1,52% con lo que la deuda de las familias recuperó la tendencia bajista después del pequeño incremento registrado entre los meses de octubre y noviembre. La nueva caída del último mes del año se produjo después de que volviera a reducirse el saldo de los créditos al consumo que pasaron de 169.000 millones en noviembre a rozar los 161.000 de diciembre. Los créditos para la compra de vivienda también se redujeron al igual que las empresas siguieron adelgazando su deuda con el sector financiero hasta los 959.300 millones de euros lo que supone un recorte del 3,42% en términos interanuales. Navarra cerró enero con cuatro víctimas mortales en accidentes de tráfico tanto en vías urbanas como en interurbanas una más que en el mismo periodo del año 2014. En total se produjeron 273 accidentes un 3,8% menos que en enero de hace un año el primer accidente mortal se produjo el día 7 en Lodosa y en él falleció el conductor de un tractor agrícola tras colisionar con una furgoneta el día 18 se saldaba con dos fallecidos en dos accidentes en Funes y en Tievas y la semana pasada fallecía un pelatón atropellado en Tudela estos son los datos de Navarra pero a nivel nacional las cifras también son importantes El repunte en el número de fallecidos en accidentes de tráfico en lo que va de año es muy preocupante es el mayor de los últimos meses entre el 1 y el 31 de enero han muerto 26 personas más de las que fallecieron en enero de 2014 Yo creo que hay dos factores fundamentales en este mes uno que ha habido más movimiento de vehículos el tiempo la climatología también Preocupa mucho que los datos de enero de 2015 se conviertan en tendencia porque hay motivos para ello El dato no es nada bueno una de las claves es el aumento de la movilidad que está habiendo en las carreteras derivado de una cierta reactivación económica Concienciación y control seguirán siendo en 2015 los dos frentes sobre los que se trabajará porque aunque se consolida la tendencia a la baja ininterrumpida de los últimos 11 años la realidad es que cada vez cuesta más bajar El mercado de turismos y vehículos todoterreno ha mostrado en enero un gran dinamismo en la tímida recuperación que parece vivir el consumo en España Las matriculaciones han crecido un 27% respecto al mismo mes de 2014 Esto es el mayor incremento registrado en un arranque de año de las últimas dos décadas 2015 empieza bien para el mercado de los turismos y todoterrenos El número de matriculaciones creció en enero en un 27,5% con respecto al mismo mes del año pasado En concreto se realizaron 68.118 Es el mejor volumen para un enero desde el año 2010 y el mayor crecimiento porcentual en este mes desde hace 20 años Se reactiva sobre todo la compra por parte de particulares un 29% más que hace un año aunque también las empresas incrementaron sus adquisiciones por encima del 21% Los vehículos pequeños tanto en turismos como en monovolúmenes y todoterrenos han sido los que han tirado del mercado Han caído los de ejecutivo y los 4x4 grandes Según las asociaciones de fabricantes hay que remontarse a 1996 y 97 para encontrar un periodo continuado de subidas igual David Barrientos es portavoz de ANFAC Es un crecimiento importante impulsado fundamentalmente por los planes de rejuvenecimiento que ha puesto en marcha el gobierno El plan PIBE está produciendo un efecto dinamizador en el mercado de coches con gran impacto también en la recaudación fiscal y ese es el elemento clave para seguir con estos crecimientos en los próximos meses Las patronales calculan que los planes PIBE han generado 9.000 millones de euros en actividad económica y que solo en 2014 el crecimiento de las entregas supuso para las arcas públicas casi 3.000 millones de euros Por eso defienden la continuidad de estos planes durante todo 2015 para acercar el mercado al millón de unidades En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar vida y accidentes del primer año Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes Urban podrá contar para el próximo partido con Raúl Nekunami Kadamuro una vez que este quedó eliminado ayer de la Copa de África La suspensión ha sido uno de los temas tratados hoy por el director deportivo El director deportivo también ha salido al paso de las críticas que llegan desde Zaragoza sobre la suspensión del choque Osasuna sigue firme en su postura pusieron todos los medios que tenían a su alcance Aquí la última palabra tiene árbitro y árbitro ha demorado hasta el máximo para poder evaluar y tomar la decisión que se ha tomado a la última y con tan pues corto tiempo previo al partido pues es la verdad pero bueno quiso apurar para intentar en realidad salvar la situación y para poder jugar es un inconveniente para todos un inconveniente para todos para la gente que se ha desplazado para todos pero lo que digo la última palabra tenía árbitro y así lo ha tomado la decisión Basilevich también ha hablado del retraso de Nekunam el director deportivo ha exculpado al iraní en todo momento hubo problemas de burocratía y de los papeleos entonces por ese retraso que no es nada culpable el jugador pues ha sufrido este retraso y al final mañana estará con nosotros el servio ha hecho balance de cómo queda la plantilla tras el cierre de un movido mercado invernal en la última jornada para el club rojillo tenemos una buena mezcla de juventud y de ternía hay algún jugador que tendríamos que sacarle más rendimiento pero bueno yo creo que nos estamos encontrando en un momento de equilibrio lo que de momento desconoce es si seguirá a partir del 30 de junio cuando finaliza el contrato de un año que firmó con la gestora por cierto que así amanecía hoy el estadio del Sadar la nieve caída durante todo el día de hoy y de ayer y parte de la noche de hoy ha vuelto a cubrir de blanco el terreno de juego sigue sin haber fecha para la disputa del partido contra de Zaragoza los clubes abogan por el martes día 10 estamos mirando ahora el pronóstico de los tiempos y vemos que en realidad en Pamplona a fin de semana vamos a estar a 8 y 9 bajo cero entonces parece ser que la situación no va a mejorar para nada en estas fechas entonces bueno ya queda pendiente todavía de hablar entre ambos clubes para ver la fecha exacta el partido entre Osasuna y Zaragoza fue el único que se suspendió en segunda división este fin de semana a pesar de que no se disputó los rojillos paradójicamente suben un puesto en la clasificación diferencia de goles al Alcorcón después de que los alfareros perdieran por 3 a 0 en Girona los catalanes son segundos con 44 puntos a 3 del liderato y ostenta un Las Palmas que sufrió para remontar el tanto inicial del Mallorca fue casi con el tiempo cumplido los canarios no pierden desde que Osasuna a saltar el insular en la última jornada de 2014 los vermellones decimocuartos están con solo tres de renta con respecto al descenso junto al Girona otros dos equipos están empatados con 44 puntos terceros el Sporting de Gijón que asaltó el difícil campo de la Ponferradina por 0 a 2 los castellano-leoneses marcan el playoff con 5 puntos más que Osasuna cuarto es el Betis que no pasó del empate a 1 en Soria ante un Numancia que se coloca a duodécimo con 28 puntos dos menos que los rojillos el Valladolid quinto a 2 del ascenso directo se tuvo que conformar con el empate a cero en Pucela ante un lugo que se asoma al abismo del descenso con solo un punto de ventaja sobre los puestos peligrosos el mirandés está a 3 del playoff a pesar de su derrota por 0 a 2 ante el Racing de Santander en otro partido que como el de Osasuna se pudo suspender por la nieve el Leganés se ocupa la mitad de la tabla es un décimo con 29 puntos después de ganar en casa al Yagostera que con 23 es antepenúltimo a un punto de la permanencia el Árabe se rascó un punto del nuevo colombino para seguir en la zona media de la clasificación tras el empate a cero ante un recreativo de Huelva que penúltimo acumula 10 partidos sin ganar no lo hace desde mediados de noviembre después de caer ante Osasuna en el mini estadio el Barça B se descritó doblegando a domicilio al nuevo colista el Sabadell por 1 a 4 los culés llevaban 9 partidos sin ganar fuera de casa mientras que el Sabadell a 4 de la salvación ha logrado solo un triunfo en sus últimos 12 encuentros el Albacete enlazó su segundo triunfo consecutivo tercero en 4 partidos que le permiten salir de los puestos de descenso aunque empatado con el antepenúltimo precisamente el rival al que venció por 3 a 2 esta jornada un Tenerife que cae a los puestos peligrosos tras 5 compromisos ligueros sin ganar la nieve que ha afectado al fútbol y a la celebración de muchos de los partidos por ejemplo los de tercera del domingo que se tuvieron que suspender por el temporal no así el del Tudelano en segunda división B que jugó fuera lo hizo en Toledo el Tudelano visitó el mítico salto del caballo para enfrentarse a un Toledo aspirante al ascenso a segunda división los locales dominaron en la primera parte saliendo por el gol desde el primer minuto los manchegos disfrutaron de varias ocasiones hasta que en el 27 Enico no desaprovechó esta dejada para estrenar el marcador No pasó no pasó ni un cuarto de hora cuando a cuatro para el descanso Alex Sánchez estableció la igualada La realidad de la justicia en el fútbol son los goles y yo creo que cada uno hemos sido capaces de hacer un gol en jugadas muy similares y yo considero que sí a mí me hubiera gustado ganar pero bueno y venir fuera de casa y encontrar un gran equipo pues yo voy a conseguir que es justo Ambos conjuntos gozaron de oportunidades para alzarse con la victoria durante los segundos 45 minutos pero ni los unos ni los otros lograron batir la portería rival Hasta que le hemos quitado la pelota el segundo tiempo y les hemos hecho correr que ahí han sufrido más ellos también pero bueno lo que esperábamos mucho tocar la pelota y jugar bien al fútbol lo que pasa es que lo bonito a veces no es práctico y en este caso pues no han tenido ninguna profundidad pero bueno yo no soy quien para analizar el rival Segundo y meritorio empate consecutivo del Tudelano que le permite mantener una ventaja de 5 puntos con respecto al puesto de promoción por el descenso y el descenso directo En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar vida y accidentes del primer año Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes 510 empleados públicos jubilados o fallecidos en 2014 han sido homenajeados por el gobierno de Navarra han recibido un diploma con el que se les reconoce su entrega y profesionalidad en el ejercicio de su tarea Los homenajeados han trabajado en áreas como salud, educación administración o justicia En el acto la presidenta Barcina les ha felicitado por iniciar un nuevo tiempo en sus vidas y les ha dicho sin las ataduras que conlleva la vida laboral y les ha deseado lo mejor Algunos de los homenajeados han declinado recibir esa distinción en protesta por los recortes Se acerca la Semana Santa y por eso hoy hemos conocido a la niña que será la protagonista de la próxima bajada del Ángel en Tudela Esta tarde Alba Garde comenzaba los ensayos en casa de la familia Vallejo Arregui junto al que será su suplente en caso de que algo falle el niño de 6 años Santiago Laseras Esta pelirroja será la tercera niña que hará de Ángel desde que en 2008 se rompiera la tradición de que solo fueran chicos Desde hoy repetirá este ensayo todos los lunes hasta la fecha señalada para que todo salga ese día a pedir de boca Dos artistas comprobaron como centenares de libros iban a parar a contenedores especialmente tras las mudanzas algo que les llevó a idear un negocio consistente en su reciclaje troquelado e inclusión de elementos como bombillas o plantas para convertirlos en objetos decorativos eran libros y ahora han pasado a ser lámparas o maceteros Paqui y Alejandro idearon un negocio que recicla libros los troquela y les agrega bombillas o plantas para convertirlos en objetos decorativos así nació la reciclería un taller ubicado en Roquetas de Mar en Almería donde esos libros a los que les dan una segunda vida les sirven para fabricar piezas únicas artesanales y exclusivas según Alejandro Ruiz uno de los socios bueno pues el concepto de recicleros está aunque la palabra quizás no lo hayamos inventado un poco pero bueno está claro nosotros lo que buscamos es el aprovechamiento un poco de cierta materia ciertos recursos que hoy en día se tiran se desechan y nosotros lo que hemos hecho ha sido darle una vuelta y evitar tener que tirar por ejemplo estos libros o estas maderas estos materiales que permiten hacer nuevas obras nuevas piezas se trata de un trabajo diferente en cada caso ya que atienden encargos personalizados desde la petición concreta de un cliente pasando por la decoración para un local o la fabricación de material para empresas porque no es una producción en cadena entre la gama de objetos decorativos elaborados con libros destacan tres grupos el primero denominado libros con luz propia que son los que se iluminan el segundo es el de los libros vivos que definen como pequeños jardines atrapados en libros y el último el grupo denominado alma de libros que son aquellos que modelan con forma de letras personajes o incluso creando perfiles de fotografías este martes se ha convocado una concentración en Pamplona para pedir asilo político para un saharaui para Hassana Ayala de su caso vamos a hablar con el delegado en Navarra el delegado saharaui el señor Badadi Benamar muy buenas noches bienvenido buenas noches explíquenos un poquito qué es este caso qué es lo que se pide por qué ese asilo político para esta persona bueno yo para comenzar quisiera transmitirles nuestro agradecimiento por habernos ofrecido esta oportunidad no hay de que ya es tradicional en esta casa el que nos acompañen en muchos eventos y muchos acontecimientos no tan agradables como otros este caso es el de un joven saharaui que en 2010 participa en en los acontecimientos del campamento de Mizik en el Ayun donde el ejército marroquí pues ha levantado de una forma brutal y salvaje el asentamiento de unos ciudadanos que estaba reivindicando de forma pacífica sus legítimos derechos a la libertad y a poder vivir en condiciones de dignidad en su territorio y 2011 llega al País Vasco parece ser que recibe una beca para poder estudiar idiomas o algo y posteriormente pues decide regresar al Sahara pero le dicen que si regresa pues puede ser víctima de una represalia puesto que había sido condenado la cadena perpetua en rebeldía y su situación la situación de este joven actualmente él está en España cuál es su situación legal digamos su situación se supone que es ilegal puesto que el ministerio del interior le ha notificado la denegación de asilo político que había solicitado meses atrás y le han dado un plazo de 15 días para que abandone el territorio nacional un plazo que vence mañana día 4 de febrero y nosotros pues estamos desde el movimiento solidario en todo el estado español en las diferentes comunidades hay miles de personas que están movilizadas y otros están en huelga de hambre en el aeropuerto de Madrid de Barajas en este momento pues lo que reivindican es que el gobierno español le conceda asilo político a este joven puesto que se regresa al Sahara las autoridades marroquíes que ocupan el territorio pues va a ser víctima de una represalia que puede agravar su situación física incluso la de su vida ¿Cuál creen que va a ser la posición del gobierno español? ¿Va a pesar más las relaciones diplomáticas marruecos España? ¿Al final acabará dándole el asilo? ¿Cómo lo ven? Bueno las relaciones políticas entre marruecos y España son muy bien conocidas siempre la balanza del gobierno español ha caído en la balanza marroquí y le ha dado más peso a las aspiraciones maniobras de marrocos etcétera y hay un ámbito de cooperación también pero usted sabe que el Sahara el pueblo saharaui se ha abandonado en 1935 en condiciones dramáticas cuando España abandona sus responsabilidades sin haber dado solución al destino de ese pueblo y de ese territorio y desde ahí pues hace la política de la avestruz no se entera de nada parece ser y incumple las resoluciones de la comunidad internacional incumple las decisiones del gobierno español entonces esos compromisos para con el pueblo saharaui y se olvida un poco de sus responsabilidades ahí yo creo que es el momento de que el gobierno español tenga algo de coraje y gallardía para afrontar esta situación puesto que es ilegal que este muchacho saharaui que no es marroquí sea capturado y enviado a Marrocos a petición del gobierno marroquí creo que los derechos humanos si es que existen o se respetan en este país que presume mucho defender los derechos humanos pues este muchacho está afrontando una situación grave y obviamente la razón y la legalidad de la legitimidad de sus reivindicaciones deben ser respondidas por el gobierno español tienen el apoyo de un buen número de europarlamentarios firmaban la semana pasada firmaban un documento pidiendo precisamente la concesión de ese asilo aquí en Navarra con qué apoyos se han encontrado y que vayan a ser participantes mañana de esa concentración por la tarde pues hace cuatro días efectivamente también el parlamento navarro por unanimidad aprueba una declaración institucional de apoyo a que el gobierno español no repatrie a este muchacho y que le conceda esas reivindicaciones que le reclama esa solicitud de asilo político a nivel de todos los partidos políticos de la de la comunidad de la comunidad foral pues existe una sensibilidad bastante elevada de apoyar al pueblo saharaui en su conjunto en sus reivindicaciones pero en concreto este caso también es un caso sensible donde todo el mundo se ha sumado hoy se se han se han unido a la a la convocatoria pues muchas ONG partidos sindicatos etcétera y van mañana a arropar a las asociaciones convocantes en la plaza del castillo mañana por la tarde a las 7 de la tarde a la que invitamos también el mayor número posible de personas que quieran defender esta razón y esta reivindicación justa de este joven ¿las autoridades marroquíes cree que escucharán estas peticiones que llegan desde España? Las autoridades marroquíes ahora están en una situación bastante delicada puesto que están enfrentadas con la comunidad internacional encabezada por Naciones Unidas no están teniendo ningún tipo de gesto hacia Naciones Unidas ni hacia la unidad africana ni siquiera hacia ningún tipo de llamamiento de la comunidad internacional para la aplicación de los derechos del pueblo saharaui y esta es una situación de aislamiento que está padeciendo el gobierno marroquí y nosotros creemos que la movilización en España la sensibilización que existe para con el pueblo saharaui estoy hablando un poco en general porque es la causa de un pueblo y este muchacho es solamente un caso dentro del conjunto de las reivindicaciones del pueblo saharaui el pueblo el gobierno marroquí es un gobierno insensible un gobierno dictatorial un gobierno que no usa la razón y por consiguiente pasa olímpicamente de los derechos humanos está reprimiendo al pueblo saharaui está reprimiendo a miles de personas por reivindicar pacíficamente unos derechos tan legítimos y nosotros no creemos que el gobierno marroquí haga ningún tipo de gestos cara a Hasena alia pero nosotros estamos ahora actuando cara al gobierno español al gobierno español un gobierno europeo un gobierno basado que defiende los derechos humanos queremos que también defienda los derechos de este joven vamos a hacer el recordatorio mañana 7 de la tarde plaza del castillo para apoyar esa petición de asilo político alia señor Benamar muchísimas gracias por habernos acompañado y muy buenas noches muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y una vez más les invitamos mañana a estar en la plaza del castillo bueno pues esa es la cita que queda pendiente mañana a las 7 de la tarde nosotros lo que vamos a hacer ahora es recordar en los próximos minutos hacer un resumen de la actualidad de este lunes que pasa lógicamente por las consecuencias del temporal el río Ebro continúa en alerta por inundaciones aunque su caudal poco a poco está a la baja y lo peor va ahora hacia la provincia de Zaragoza finalmente no ha afectado de forma importante a los cascos urbanos de las localidades que atraviesan la altura del Ebro en Castejón bordea los 7 metros y el caudal es de unos 1800 metros cúbicos por segundo habrá que ver si con el desnieve de los próximos días vuelven las complicaciones donde ha sido hoy una mañana ajetreada ha sido en Pamplona algunas aceras de la capital estaban intransitables incluso el ayuntamiento ha reconocido que sus medios se han visto superados para atender todas las incidencias provocadas por la nieve de ayer domingo las consecuencias de la nevada son más graves en el Pirineo ya que allí cientos de vecinos se han quedado a lo largo del fin de semana sin electricidad piden al gobierno que pongan remedio para cuando se anuncien temporales como el de estos días tiene que nevar ha nevado y nevará y las soluciones tienen que estar pensadas en cuanto a condiciones de haberlo planificado y puntos como este el valle de Izagandoa se reabrían al tráfico a lo largo del día después de que un buen número de localidades como Reta o Zúazú se quedaran incomunicadas hoy sí han pasado las máquinas y han despejado las carreteras en el ámbito nacional el presidente del gobierno Mariano Rajoy y el líder de los socialistas Pedro Sánchez han firmado el pacto contra el terrorismo yihadista se trata del primer acuerdo de estado al que llegan ambos y el primero que se firma en esta legislatura entre el partido popular y el socialista una firma que llega con la queja del resto de formaciones del congreso porque no se ha contado con ellos para el acuerdo de una política de estado en especial cuando se abordan retos y desafíos que afectan a la seguridad nacional saben ustedes que nos hemos opuesto en la tramitación del código penal y nos oponemos firmemente a la prisión permanente revisable el parlamento navarro por su parte va a debatir la proposición de ley para recuperar la anterior renta básica que saldrá adelante con el voto de los partidos de la oposición además se ha urgido al gobierno a que retire las distinciones de colaboradores del franquismo 510 empleados públicos jubilados o fallecidos en 2014 han sido homenajeados hoy por el gobierno de navarra han recibido un diploma con el que se les reconoce su entrega y profesionalidad en el ejercicio de su tarea de momento y hablamos ya de deportes no hay fecha para la disputa de los Asuna Zaragoza suspendido ayer se barajaba el martes 10 de febrero pero los clubes están a la espera de cómo queda el césped del Sadar tras la nevada hoy por ejemplo amanecía así y es que quitar la nieve en estos momentos destrozaría el terreno de juego parece ser que la situación no va a mejorar para nada en estas fechas entonces bueno ya queda pendiente todavía de hablar entre ambos clubes bueno pues nos marchamos y lo vamos a hacer con las mejores imágenes que nos ha dejado la nieve de estos últimos días estampas muy preciosas muy blancas que permiten observar la naturaleza en toda su expresión pero también traen consecuencias desagradables en algunos casos estaremos pendientes de la nieve de los ríos de la lluvia del hielo que de todo nos va a venir en los próximos días más información mañana a partir de las 2 de la tarde muy buenas noches de las 2 de la tarde Gracias.